Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de las películas que he visto en el mes de abril En este caso han sido cuatro, dos en el cine y dos en casa Y bueno, pues paso a hablaros de ellas La primera, como veis, es El discurso de ley En esta ocasión lo vi en casa El argumento trata sobre una película sobre el hijo de un rey Que no va a ser heredero porque va a heredar su hermano mayor Pero es una persona que le cuesta mucho hablar en público Que tantamudea siempre Y busca ayuda en un doctor un poco excéntrico Al final acaba heredando el trono porque su padre fallece Y su hermano decide dimitir del trono, por decirlo de alguna forma Y este doctor le ayudará en su trauma de tantamudeo A mí es una película que me ha gustado mucho Que te enseña técnicas para poder hablar en público y no tantamudear Te enseña también cómo alguien se va superando a sí mismo A pesar de no creer al principio de la película en sí mismo Y desde luego lo veo en una película pues para enseñar a todo tipo de público Sobre todo también de cara al instituto Para que los críos puedan ver cómo se desenvuelve Y cómo se desarrollan las cosas La siguiente película que vi, como habéis podido ver en el cartel Es 50 sombras de Grey Por supuesto la vi en el cine Yo me había leído los libros hace un año y pico Me había leído los tres Me habían gustado, aunque me había gustado más el segundo y el tercero que el primero Y decidí ir a ver la película Y me gustó bastante, como siempre Hay cosas que el libro nos cuenta que la película no Pero bueno, si lo analizamos como película en sí A mí me ha gustado mucho Desde luego también hay que decir que la película salva el papel de él A mí ella no me ha aportado casi nada No me ha parecido buena actriz Pero es una película que me ha encantado Y vamos, voy a ir a ver la segunda Y veré la tercera desde luego Esta película que acabáis de ver es Soul Surfer La vi en casa Es una película basada en hechos reales Es decir, pasó de verdad Y nos cuenta la historia de una chica joven Cuya pasión es el surf Y un día yendo a surfer a una playa La ataca un tiburón Y le arranca un brazo como a esta altura Más o menos, para que os hagáis una idea Y se ve en la película Cómo se va superando Cómo vuelve a competir Y desde luego para mí Es una película que se debería ver Aunque es un poco duro Justo la escena De cuando el tiburón le arranca el brazo Pero el resto de superación Es un claro ejemplo Vamos a seguir por todo el mundo Creo que se debería poner cualquier edad Para niños muy, muy pequeños no Pero a partir de la adolescencia Creo que se debería poner En todos los sitios Ya que es un claro ejemplo De cómo superarse A pesar de todas las dificultades Que ha tenido esta chica Y la última película que he visto Ha sido la que habéis podido ver Hace un momento Se llama Samba Es una película francesa La verdad es que no se le ha dado Mucho bombo Pero creo que se le debería haber dado Más bombo Y nos cuenta la historia De una chica Que es Trabaja en un despacho Pero se tiene que tomar Un año de excelencia Porque por el estrés Ha llegado incluso A querer atacar a un compañero Y decide Pues eso Tomarse un año de excelencia Y como terapia Le dicen que Colabore con una ONG Que se dedica a ayudar A los sin papeles En Francia A todos aquellos Que detienen Y demás Para intentarles conseguir Los papeles Y que se queden Esta chica Se acaba enamorando Del chico Cuyo nombre es Samba Y a mi es una película Que me ha encantado La verdad Este mes he tenido suerte Me han gustado todas Te muestra Como te puedes Allergar a enamorar Entre gente De diferentes razas También ves Como está la situación A los sin papeles Que muchos de ellos De verdad Están desesperados Y bueno Es un pelín dura Sobre todo al principio Por eso no se las recomiendo A gente sensible Quizás esta Pero vamos Mi nota sería De un 10 Y hasta aquí Las películas que he visto En este mes de abril Como siempre Espero que os hayan gustado Le des a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí